Desde San Andrés, Colombia ¡Buenos días, borrillos! ¿Qué ando, borrillos? Buenos días, buenos días Cheque nomás, por fin paró de llover Apenas, unas, ¿qué? Las diez y media Sí, las diez y media y apenas empezó No, paró de llover porque toda la noche Estuvo con rayos y truenos y lluvia Acaba de parar como hace como 15, 20 minutos Y la neta estaba bien preocupado porque dije ¿Qué va a pasar con el evento? ¿Qué pedo? Ya le dijimos a todos y de todos modos Estoy preocupado porque a cualquier rueda Puede empezar a llover bien cabrón otra vez Entonces nomás estamos esperando A ver qué nos dicen, a ver si va a hacer ahí el evento O si van a encontrar otro lugar para hacerlo O de cerrado, no sé, la verdad Nomás estamos esperando a que nos digan Qué show ¡Oh my God! Miren eso, borrillos, parece que es una tele grandota ¡Uh! ¡Papá, qué hermoso! Ha sido una foto para mi baby Se despejó poquito, ¿verdad? ¿Van de? Se despejó poquito, la baby Poquito, lo bueno es que ya no está lloviendo Oh, pero sí cambiaron los planes Va a ser ahora en lugar cerrado Y digo, pues qué bueno porque si empieza a llover No quiero que todos esos morrillos se estén mojando y nada Entonces va a estar bien, a gusto, adentro Así que eso me pone súper súper feliz Pero ahorita nos quedan menos de media hora Para desayunar algo, rapidito, rapidito Y pelón, ¿quién sabe dónde me llevan? Sí, gracias Entonces, porque se acaba a las 12, son 11 y media Y después a las 12 y 15 van a venir por nosotros Así que nos tenemos que apurar Y no nos quiere estafar Nuestro gran desayuno Dos panes y una agua Fuimos al restaurante, pero ya nos quedaban como unos 12 minutos, ¿no? Para desayunar Y llegan a parar de dar desayuno Y aparte, Adri y nadie estaban ahí Entonces dijimos, no, pues nada más agarramos algo así rapidito, chiquito Estamos en el lobby del hotel Que está bien bonito Está súper súper bonito Aprovecha mucho Regla número uno de Pokémon La regla número uno de Pokémon es que si tu pareja no está jugando Pokémon Tú tampoco puedes jugar Pokémon No tengo celular, no tengo celular, Mordios La pingla juega y juega Pokémon enfrente de mí Le digo que puedes jugar pero con mi celular y con mi DS ¿No? ¿No te voy a agarrar Pokémon? ¿Por qué no? Porque yo soy el mejor Pokémon ¿Cómo se dice? Pokémon Pokémon Master Yo soy el mejor Pokémon Pokémon Escuchan eso, Ríos Ya hemos llegado y estás loco Y chiquen nomás con quién estamos Hola, ¿cómo estás? Dije que un colombiano No, a ver, esperen Dense cuenta yo con quien estoy, por fin No, en verdad, siento que es como de esos, de ese grupo de YouTubers que son súper hipólicos Y yo no me lo conocía Y yo decía Yo de cuál de quién es Nos sale presumida saga Entonces dije, me voy a conocer a los borrillos Se los juro, se los juro por Dios Hola, ¿cómo estás? Sí, más chingón que hoy que los vamos a conocer ustedes, un río Sí, y todos, la verdad que sí Va a estar súper chingón De hecho, nos están preguntando si vamos a entrar todos juntos, ¿sí, no? Sí ¿Sí? ¿Sí, no? Vamos a subir al capucho ¡Qué nervios, pero la verdad, qué emoción también nos tiene morridos! Y se escucha a la gente Pues más bien ustedes Súper, súper cabrones Están como, no sé, tengo un chingo de nerviosos Sí, estoy como podido temblante y yo Se va a poner bien, se va a poner bien morridos Sí, está emocionada Más emoción que nerviosos Ya vamos, ya vamos ¿Vamos a salir con la cámara, está bien? Muy bien, muy bien, muy bien ¡H этого tvanos! ¡Gracias por ver el video! 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 La última vez fue puro trabajo Y anoche fue como que Los conocimos bien y así No sé, me encantó, me encantó, me encantó Son súper suaves A dormir Vamos a descansar un ratito Nos vemos como en 4, 5 horas Buenas noches Ya por fin morrido estamos En San Diego Después de tantas horas En el aeropuerto y luego en el avión Ya por fin tocamos tierra y estamos aquí en San Diego Ahorita van a venir unos premios por nosotros No vinieron por nosotros No es cierto Estamos esperando morridos Pero no sabemos donde andan Pero si ya, contentos ya de estar A todos en San Diego morridos A llegar a la casa y dormirnos En una cama y no en el suelo Porque después nada, nos levantamos Neta, nos quedamos dormidos a las 3 horas Baby, ¿cómo te sientes? Bien, me dio pilas como ya Estar aquí, cruzar Cuando salimos del avión Si estaba como que Pero ya cruzamos, ya siento como que Ok, la por fin ya estamos en San Diego Ya estamos en San Diego, estamos en casa Ya llegamos morridos Ya estamos en la camisa Ahora sí, sin dormir en el piso Ya sé Pero sí, ya no se irá a dormir Morridos, muchísimas, muchísimas gracias Por todo, por a todos de Ixtapa La verdad Ay, no sé Me hicieron sentir tan, tan, tan bonito Tan especial Los queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo Buenas noches Que estén con los angelitos Que ahorita nos cuiden mucho Ustedes nos cuiden mucho Y nos vemos para la próxima Bye Así es morridos, muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el amor Ya saben que los queremos Un chingo Y sí morridos O sea, se acuden mucho Nos vemos para el próximo vlog Y sí Bye Bye Fas